¿Qué tal amigos de la caravana? Soy Estela Velázquez y quiero contarles que hoy nos trasladamos a Goomba Limba Park y nuestra compañera Lili Escobar nos muestra la siguiente nota. Roatán cuenta con una de las mejores actividades para disfrutar. Goomba Limba Park es una de ellas. La naturaleza mezclada con los animales hace de esta paradisíaca isla un mejor lugar para hacer turismo. Take it out. Este emocionante lugar se encuentra situado en Wentz Bay frente al mar y es un destino obligado para todos los turistas que visitan la isla. Nos encontramos con el encargado de este fantástico lugar, Sailor. A ver, coméntenos, ¿qué nos ofrece a los turistas este hermoso parque? Bueno, Gambalemba Park es un eco-adventure park, es un parque de eco-aventura donde combinamos la aventura con la ecología. Cuando te hablo de aventura, tenemos el canopy que es aventura, tenemos kayak, tenemos snuba que son experiencias dentro del agua. Y cuando te hablo de ecología, estamos hablando de un tour muy ecológico a través de senderos con interacción con animales dentro del parque. ¿Verdad? Monos, guacamayas y algunas otras especies nativas del lugar como iguanas, guatusas, también se pueden ver de una forma muy natural. ¿Puedes hacer una invitación a los latinos para que vengan a visitar este hermoso parque? Sí, claro, le hacemos una invitación a la comunidad latina internacional para que nos visiten acá en Ruatán. Gambalemba Park cuenta con numerosas atracciones que te harán pasar momentos inolvidables. Una de ellas es el contacto directo con los animales locales. ¿De dónde nos visitan? De Chicago, en los Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido este fantástico lugar? Muy bonito, muchos animales, bien bello. ¿Piensas regresar? Sí, ya le he recomendado a toda mi familia que tengan que venir a Ruatán. Todo el mundo venga a visitar a Ruatán y a Gambalemba, es un lugar muy bello. Estos monos son capuchinos carablanca. Y viven 45 años. Y todos ellos pueden jugar, hacen lo que quieran. Y ellos roban repelentes y todo, y les gusta jugar bastante. Esta preciosa ave roja que vemos en la ramita, es conocida como vaca mayo rojo o scarlet maca en inglés. Realmente una experiencia inolvidable. En este maravilloso lugar, los amantes de la emoción pueden experimentar el canopy entre la naturaleza, el cual les dará momentos inolvidables. Mano más débil, a mí que corta, abajo de la coleta. ¿Cómo vas a hacer? ¿Con la mano corta en el cable de abajo? A favor, a volar. Este hermoso jardín botánico te hará respirar el aire puro de la caribeña isla de Ruatán. Además podrás disfrutar del snorkel y snuba en sus cristalinas aguas. Y si quieres llevarte un lindo recuerdo de este lugar, puede visitar su boutique de artesanías. Después de haber vivido esta fascinante experiencia, te invito a que seas parte de ella. Liliana Escobar, periodista de TV Home News para La Caravana de la Bahía, transmitido por Canal 48 de Telemundo San Francisco. ¡Gracias!